Gracias. Por allí, Silvia Noro, del ICA, Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales, Pilar Sánchez Llorente, de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Ángela Sánchez de León, de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro y Pablo de la Cruz, del INAEM, del Instituto Nacional de Artes Técnicas y de la Música. Van a hablar cada uno de ellos de las líneas de ayudas que ofrecen. Por supuesto, va a ser algo resumido. Si luego tenéis alguna duda podéis preguntar y también toda la información de convocatorias anteriores de estas líneas de ayudas está en la página web. Por tanto, las podéis consultar viéndolas de los años anteriores para ver si podéis ser beneficiarios, si os interesan o cualquier cosa. Así que, nada, muchas gracias a los cuatro por estar aquí y adelante. ¿Vale? Empieza Ángela. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta interesante jornada sobre las oportunidades para el medio rural. Lo primero de todo, perdonar, porque estoy un poco ronca con estos fríos que hacen en el centro del país. Entonces, pues, perdonarme, porque voy a toser a lo largo de la intervención. Seguramente, agua, agua, sí, muchísima agua para que me podáis oír bien. Entonces, nosotros vamos a deciros, a explicaros las distintas ayudas que existen en las distintas unidades que están adscritas a la Secretaría de Estado de Cultura. Son ayudas que, si bien no están dirigidas específicamente al medio rural, os vamos a contar ejemplos de cómo algunos pequeños municipios se han visto beneficiados de algunas de nuestras ayudas. A mí me compete, como jefa de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, contaros las ayudas que tenemos en el seno de esta dirección general. Supongo que lo sepáis, pero la Secretaría de Estado de Cultura tiene dos grandes direcciones generales, que son la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y la nuestra de Industrias Culturales y del Libro. Además, están adscritos dos organismos autónomos, como Solén y INAEM, de las Artes Escénicas y de la Música, y el ICA, que se dedica a la promoción del cine. Os voy a explicar las distintas ayudas que nosotros gestionamos y tramitamos desde las unidades que están adscritas a esta Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, a través de contándoos un poco las distintas unidades que están adscritas a esta Dirección General, que son Industrias Culturales y Mecenazgo, que, como os podréis imaginar, ya va a cabo la promoción de todo lo que se refiere, de todo el entramado de las industrias culturales y creativas, y además la unidad de Mecenazgo, la Subdirección de Propiedad Intelectual, que es la protección y defensa de los derechos de autor, el libro a la lectura y las letras españolas, la promoción de la lectura de libros, las distintas ayudas a la edición, cooperación y promoción internacional de la cultura, todo lo que se refiere a la promoción exterior de la cultura, que tiene también un ámbito realmente transversal de toda la Secretaría de Estado de Cultura, y la Subdirección de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, que es la que ha organizado este evento, y tramita y coordina también las ayudas dentro del marco de la Oficina de Europa Creativa. En lo que se refiere a la Subdirección General de Industrias Culturales y Mecenazgo, existen dos grandes tipos de ayudas a las industrias culturales, las ayudas, lo que nosotros llamamos las ayudas de modernización de estas industrias culturales, y las ayudas de acción y promoción cultural. En lo que se refiere a los proyectos, abarcan proyectos de todo tipo, dentro del ámbito de las artes escénicas, patrimonio histórico, medios audiovisuales, también la lectura, el teatro, el cine, o sea, son ayudas muy amplias, pero siempre que, porque dentro de acción y promoción es un concepto muy amplio, y también ayudas de industrias culturales. Lo mismo, lo único que se difieren unas de otras, dependiendo de los beneficiarios que pueden beneficiarse de las mismas. Las ayudas para modernización e innovación de las industrias culturales y creativas. ¿Cuáles son los beneficiarios? Pues el régimen especial de trabajadores autónomos, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y lo que nosotros llamamos las microempresas. A ver, son unas ayudas que tienen una cuantía bastante elevada dentro de nuestra dirección general, llegan a ser más, o sea, alrededor de un millón y medio de euros. Es verdad que ha habido años en los que ha sido superior, pero bueno, o sea, se intenta que cada año el montante presupuestario sea mayor. La finalidad, veréis que son de lo más amplio, o sea, la modernización e innovación, o sea, hay creación y difusión de contenidos culturales en Internet, es decir, promover a través de distintas plataformas culturales todo tipo de proyectos culturales que os podáis imaginar, y la financiación, fomentar el mecenargo, fomentar el desarrollo, la profesionalización de estas industrias, en fin, abarcan todo tipo de proyectos de industrias culturales y creativas, y en el seno de cualquier tipo de municipio pequeño pueden existir cualquier tipo de pequeñas y medianas empresas, o microempresas, o autónomos que se puedan beneficiar de estas ayudas. Existen también las ayudas de acción y promoción cultural, que a diferencia de las otras que estaban dirigidas a entidades con ánimo de lucro, en este caso son personas jurídicas y en ánimo de lucro. El montante es prácticamente igual, casi un millón y medio de euros, y la finalidad, lo mismo, fomentar cualquier tipo de modernización, profesionalización del sector cultural, incluso podéis ver abajo que uno de los objetivos que pueden tener estos proyectos es fomentar la internacionalización de la cultura española y su inclusión en redes de oferta europea, favoreciendo los vínculos entre las comunidades autónomas. Entonces, son ayudas que yo creo que, ahora os pondré ejemplos al final, de tres organizaciones que se han beneficiado con proyectos concretos en el ámbito de pequeños municipios y que pueden ser muy útiles para mejorar lo que es todo el sustrato de las industrias culturales y creativas en el medio rural. También deciros, no solamente os voy a contar las ayudas concretas que lleva a cabo cada subdirección general, la subdirección de industrias culturales y mecenazgos, sino también distintas actividades que en el seno de estas unidades pueden ser interesantes para que vosotros sepáis que podéis acudir a efectos bien de información, bien a efectos de darse a conocer un determinado municipio o bien simplemente para asesoramiento. Saber que en el seno de la subdirección general de industrias culturales y mecenazgos se acaba de crear hace unos meses la unidad de cultura y mecenazgo que asesora todo tipo de temas en lo que se refieren con el mecenazgo, los beneficios fiscales que puedan tener cualquier tipo de mecenas, de ente privado, de sociedad civil, que participe en proyectos culturales. O sea, que sepáis que a través de la página web que viene ahí y que en cualquier caso está dentro de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, os podéis informar sobre cualquier proyecto que lleve a cabo una plataforma para fomentar el mecenazgo o bien cualquier entidad privada o ámbito de la sociedad civil que se quiera beneficiar, ser beneficiario de este mecenazgo. Dentro también de esta subdirección existe una página web que se llama España Escultura, Spanish Culture, que se tramita y se lleva a cabo el mantenimiento de esta página web porque el turismo cultural es una de las competencias de esta dirección general. Entonces, esta página web no solamente sirve para mostrar eventos culturales, en este caso, pues bueno, son de una exposición en Barcelona, la Plaza Mayor de Madrid, una exposición que hay en el Thyssen, sino también es que pequeños municipios de España se pueden promocionar. Todo tipo de actividades culturales que puedan servir para promocionar el turismo cultural pueden ser incluidas en esta página web. O sea, yo creo que es muy útil, están casi todos los municipios de España, desde luego todas las comunidades autónomas están representadas, y yo os he traído un pantallazo en el que aparecen distintos pueblos, Benicaló, Padrón, Onda, Darroa, es que no veo nada, el Camino del Cid, el Románico de Zamora, de Toro, para que podáis ver que en esta página web se pueden poner en contacto los técnicos de vuestros ayuntamientos o de cualquier municipio, la comunidad autónoma, porque creemos que es bastante interesante y es una página que tiene mucho éxito y tiene un gran número de visitas. Además, esto es a título meramente informativo, que sepáis que también personas físicas se pueden beneficiar de becas que tenemos en el seno de la Subdirección de Industrias Culturales y Mecenazgo. Existen unas becas específicas de formación y especialización de competencias en instituciones culturales dependientes de este ministerio. O sea, cualquier tipo de estudiante que exija que haya terminado en un determinado año, que sepáis que también se pueden beneficiar de estas becas. Os voy a decir distintas becas, no solamente en el ámbito de las industrias culturales y mecenazgos, sino también de la Subdirección de Cooperación Internacional, porque, bueno, si bien igual el municipio, el medio rural como tal, igual no existe un beneficio completamente directo, sin directo, porque cualquier persona que viva allí le podéis informar perfectamente de estas becas a las que se puede acceder. Las categorías, como veáis, son muy amplias. O sea, conservación y restauración de bienes en la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Están muchos de estos becarios, museología, bibliotecomanía, archivística, gestión cultural. Os he puesto ejemplos concretos de ayudas dirigidas al medio rural. Este es un festival que se celebra, vamos, es una entidad sin ánimo de lucro, que celebra festivales en distintos municipios para aprovechar el patrimonio histórico. El último me han dicho que fue en Sacedón, aquí al lado de Guadalajara. Y, bueno, pues es una página, tengo que mirarlo porque esto me han dado mis compañeros. Esta entidad o esta asociación que se llama sin ánimo de nombre, que lleva un proyecto que se llama Sunfest, se vio beneficiada por 15.000 euros para desarrollar en un entorno de un patrimonio histórico concreto festivales de música. Otro de los ejemplos fue la Fundación de Santa María de Albarracín. En este caso, a esta fundación se le concedió una ayuda de 7.000 euros un año y otro año de 2.250 para la mejora tecnológica un año de la propia página web, o sea, la mejora tecnológica de esta web que os he puesto el pantallazo, y otro año para llevar a cabo un seminario de fotoperiodismo. Entonces, como veréis, perdonad, como veréis, los proyectos son de muy amplio espectro y entonces pueden beneficiar a distintas entidades. Otra fundación que también se vio beneficiada fue Santa María la Real, de Patrimonio Histórico, el Centro de Estudios del Románico, que está en Aguilar de Campo, que en este caso lo que pidió fue una ayuda que se le dio de 25.000 euros para llevar a cabo una plataforma para canalizar el mecenazgo empresarial. Ellos necesitaban el mecenazgo empresarial para mejorar, yo creo, lo que es todo su patrimonio histórico, para llevar a cabo distintas actividades. Y entonces, la verdad es que la ayuda fue de 25.000 euros, que fue bastante cuantiosa. Luego, la subdirección de propiedad intelectual, simplemente es lo... Uy, os lo digo a título informativo porque no se llevan a cabo en su seno ningún tipo de actividades como pueden ser ayudas, ni subvenciones, ni becas, pero sí que sepáis que, en relación con todas las plataformas web o con las páginas web, se lleva a cabo una labor fundamental en lo que se refiere a la protección y defensa de los derechos de autor, no solamente a través de un órgano administrativo que tiene en su seno, como es la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, para perseguir lo que se llaman las páginas web pirata, sino que, además, esta subdirección gestiona lo que se llama el sello de cultura en positivo, que es que es una página web, quiere mostrar al público que realmente lo que está ofreciendo son contenidos culturales que protege los derechos de autor, o sea, que existe una protección, pues puede pedir que existan en esta página web el sello de... es que es como un más en verde de cultura en positivo, para que el ciudadano sepa que está accediendo a una página legal y no a una página pirata. Además, lleva a cabo distintas campañas antipiratería y todo lo demás, pero bueno, esto es simplemente a título informativo. Ahora viene la subdirección que más ayudas da en el seno de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, que es la subdirección del libro, la lectura y las letras españolas. Esta subdirección, a ver, tiene como una de sus competencias fundamentales llevar a cabo el fomento de la lectura. Simplemente que sepáis que recientemente se ha aprobado el plan de fomento de la lectura 2017-2020 y en su seno se llevan a cabo distintas ayudas. Bueno, ahora os hablaré del concurso de María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes. Entonces, hay muchísimas ayudas del libro que a través de pequeñas librerías, de bibliotecas, de editores pequeños que puedan vivir en el mundo rural, se pueden ver beneficiados de esas ayudas o revistas culturales también. Entonces, la verdad es que son ayudas muy interesantes y cubren un amplio espectro de todo lo que se puede llamar el libro, la lectura y las letras. Esto es una de las actividades, que es paseos con L de lectura, que es ayudar a crear un álbum con monumentos sobre el libro, lectura y bibliotecas. Bueno, pues a través del envío de fotografías o lo que sea. Están continuamente a través del plan de fomento de la lectura llevando a cabo actividades que fomenten que los ciudadanos pues lean y participen de todo eso. En primer lugar, podemos citar las ayudas a la edición de libros. Las ayudas a la edición de libros pues es para subvencionar la edición de libros con una tirada limitada. La cuantía también es bastante sustancial, es de un millón de euros y los beneficiarios son empresas que tengan como actividad objeto social la edición de libros. Se exige una pequeña condición y es que ya han tenido una labor editorial ininterrumpida en los dos últimos años. Otra de las ayudas en el seno de esta subdirección son las ayudas para el fortalecimiento de la industria editorial. En este caso pueden ser fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, cualquier entidad sin ánimo de lucro que acredite realización de actuaciones de promoción del libro. Entender estas ayudas en su sentido más amplio, es decir, se subvencionan la realización de ferias, seminarios, encuentros para profesionales, estudios e investigaciones que tengan que ver con todo el desafío del sector editorial, el funcionamiento de todo tipo de la cadena de libros y de las publicaciones culturales, es decir, los proyectos otra vez son de muy amplio espectro y creo que podréis ver que pueden beneficiarse realmente muchísimas entidades sin ánimo de lucro que seguro que pueden llevarse a cabo proyectos en el seno de pequeñas asociaciones culturales que puedan existir en el ámbito rural. Otra de estas ayudas son ayuda a la reacción de revistas culturales. En este caso, otra vez, los beneficiarios ya sí que tienen que ser empresas que tengan o instituciones sin fina de lucro, o sea, en este caso, los dos, tanto empresas como instituciones sin fina de lucro que tengan como actividad fundamental la edición de revistas culturales. En este caso, se exige que acrediten una publicación ininterrumpida de la publicación de un año anterior, o sea, que hayan estado un año anterior a la publicación de la subvención que hayan estado publicándose durante un año. Otra de las ayudas del libro que además tiene bastante seguimiento son las ayudas para la modernización y revalorización cultural de las librerías. O sea, desde la subdirección del libro y desde la Dirección General de Industrias Culturales y del libro a las librerías se las considera un factor fundamental para el fomento de la lectura y para el fomento del libro y de las letras españolas. Entonces, no solo existen estas ayudas para la modernización y revalorización de la propia librería sino que también existe lo que nosotros llamamos el sello de calidad de librerías que da también gestión y tramita la subdirección general del libro y además también existen algunas comunidades autónomas como Madrid o Barcelona que también dan un sello de calidad de las propias librerías para que el ciudadano se acerque a las mismas y que sepan que tienen un determinado estándar de calidad. Por otra parte, existen unas ayudas también muy genéricas y que, como veréis, porque la finalidad es promover y difundir toda clase de actividades que se refieran a la promoción del libro, la lectura y las letras. Entender lo mismo cualquier tipo de feria, seminario, realización de clubes de lectura, ayudas a… O sea, siempre que sean, eso sí, siempre la verdad es que lo distinguen en función de los beneficiarios. En este caso, son instituciones sin fines de lucro, no pertenecientes al sector público ni relacionadas con la promoción de la cultura. Entonces, cualquier tipo de asociaciones que os podáis imaginar se pueden beneficiar de este tipo de ayudas. Ahora veréis que hay una asociación de mujeres para el medio rural que se ha visto beneficiada de ayudas para la promoción de la lectura y de las letras españolas. Así que yo creo que son muy interesantes, su cuantía es de 900.000 euros y la verdad es que merece la pena conocerlo. Todas estas ayudas, no os lo he dicho, pero se convocan anualmente. Este año 2017, por las fechas en las que estamos, pues obviamente ya ha terminado el plazo para la presentación de proyectos o de solicitudes, pero a lo largo del 2018 podréis ver que se irán convocando las distintas ayudas que están en el seno de la dirección general. También tenemos ayuda a la traducción a lenguas extranjeras. En este caso, tienen que ser entidades privadas con una labor editorial, ya sean personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras. Siempre que se dediquen a la promoción de la traducción a lenguas extranjeras de obras publicadas en español o en cualquiera de las lenguas cooficiales. De esta forma, bueno, pues conseguimos ampliar la relevancia cultural de nuestra producción literaria. Este yo creo que es uno de los proyectos más interesantes para los municipios. He puesto de menos de 50.000, pero es menos de 5.000, de menos de 5.000 habitantes, como son los proyectos de animación a la lectura María Moliner. O sea, es un concurso que tiene como objetivo premiar a bibliotecas de numerosos municipios, de estos municipios pequeños, que llevan a cabo un proyecto único que incluya la animación de la lectura, la eficiencia, la labor bibliotecaria, la labor bibliotecaria y demás. Ejemplos concretos que se han podido beneficiar de estas ayudas del libro en el ámbito del medio rural ponemos a tener la Biblioteca Municipal Pública de Estadilla, que está creo con Somontano, que tuvo el premio de María Moliner al mejor proyecto de animación de la lectura. Y lo que os decía antes, que esto es una asociación, una confederación de federaciones y asociaciones de familias y mujeres del medio rural, que también se benefició de una ayuda. En concreto, el premio de María Moliner al mejor proyecto de animación a la lectura en municipios de menos de 50.000, fue efectivamente en Estadilla, que está en Barbastro, en Huesca, recibió 12.000 euros para un proyecto de fomento a la lectura y 1.700 euros para mejorar los fondos bibliográficos de su biblioteca. Esta asociación que os pongo aquí en esta presentación, la Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural, recibió una ayuda por promoción de la lectura de 12.500 euros para promover clubes de lectura en pequeñas localidades de municipios de Castilla-La Mancha, de Navarra, del País Vasco, de La Rioja, Andalucía, Castilla-León, Aragón y Comunidad Valenciana. Así que, como veis, han sido muchos los pequeños municipios que se han podido beneficiar de este tipo de ayudas. En el ámbito de la subdirección de cooperación y promoción internacional, al que pueda parecer que, bueno, que no está dirigido específicamente al medio rural, simplemente para que sepáis que dentro de los programas de cooperación internacional se dan dos tipos de ayudas y dos tipos de becas. Las ayudas Iberex e Hispanex no os las voy a contar porque en realidad están dirigidas a personas extranjeras, bien del ámbito de Latinoamérica, como son las ayudas Iberex, o bien del ámbito que puede ser de Asia, de Estados Unidos o de otras partes del mundo para realizar estudios de investigación sobre el hispanismo. Pero las becas de Culturex y Fulbright sí que se pueden, yo creo, por lo menos publicitar en el ámbito de cualquier gestor o cualquier gerente o cualquier técnico de un ayuntamiento que sepan que existen becas de formación práctica de gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones culturales en el exterior. Por lo menos a efectos meramente informativos, yo creo que es interesante saber que este tipo de becas se dan en el seno de la Secretaría de Estado de Cultura porque, bueno, puede beneficiarse de unas instituciones estupendas en París, en Buenos Aires, en Corea, en Roma y, yo qué sé, en Londres o en cualquier sitio. y luego la beca Fullbright que es para ampliar los estudios artísticos en Estados Unidos que pueden ser en distintas disciplinas, siempre de las artes audiovisuales, escénicas, plásticas, música y conservación del patrimonio, que también es interesante que sepáis que cualquier estudiante que cumpla una serie de requisitos que se establezcan en la convocatoria de estas becas pues pueden ser beneficiarios de las mismas. Y, por último, la Subdirección de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas que es la que ha organizado este encuentro que ellos tienen, bueno, como sabéis, muchísimas competencias en el ámbito de la cooperación con los distintos entes autonómicos como es llevar a cabo la tramitación y la organización de la Conferencia Sectorial de Cultura. También organizan todo lo que tiene que ver con el Camino de Santiago y con el Consejo Jacobeo. Por supuesto, las jornadas de acceso al medio rural como Cultura y Medio Rural, Acceso y Acción, la Cultura y Ciudadanía y, además, específicamente, se tramitan también unas ideas muy interesantes para desplazamientos culturales a, bien, a territorios extrapeninsurales o desde la península a unas regiones extrapeninsulares, entendiendo como regiones extrapeninsulares, Canarias, las Islas Baleares y Ceuta en Melilla. En este caso, ¿quiénes pueden ser beneficiarios? Pues todas las entidades sin ánimo de lucro, bien de nacionalidad española o de cualquier Estado miembro o que pertenezcan a los Estados signatarios del Acuerdo del Espacio Económico Europeo. ¿Qué se subvenciona? Pues se subvencionan desplazamientos por razón de una actividad cultural entre la península y estos territorios extrapeninsulares o bien desde estos territorios a la península, siempre que el destinatario de la comunidad autónoma sea distinto de quien reciba el propio beneficio. ¿Qué se entiende por actividad cultural? Pues cualquier tipo de cualquier... O sea, lo mismo, actividad de amplio espectro, exposiciones, artes escénicas, talleres, participación en congresos, jornada, festivales... Entonces, ¿qué se subvenciona? Los desplazamientos de personas y los desplazamientos de bienes y materiales. También han sido de reciente creación, ha sido este año la primera vez que se han llevado a cabo estas convocatorias y es muy, muy, muy interesante que se realicen jornadas en el seno como esta, en el seno de la Secretaría de Estado de Cultura, para que sepáis que existen este tipo de ayudas para que cada vez podamos... O sea, mayores municipios y más comunidades autónomas se puedan beneficiar de este tipo de ayudas para desplazamientos culturales. Ya sabéis también que la cooperación cultural con comunidades autónomas, esta es su dirección, es la que lleva a cabo la gestión de la Oficina de Europa Creativa, tanto Europa como los ciudadanos, como Europa Creativa propiamente he dicho. Y nada, que sepáis que, bueno, este es mi correo electrónico y yo estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de ayuda que podáis necesitar o a cualquier información. En la página web del Ministerio, la verdad, es que viene la información, yo creo que bastante bien explicada, de todo este tipo de ayudas, pero vamos, que yo estaré encantada si en concreto queréis saber algo más de cualquiera de estas ayudas, bien de reenviaros a, bien donde venga la información o de reenviaros a la subdirección en concreto que tramita este tipo de ayudas. Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues ahora os voy a hablar yo un poco de lo mismo que ha hecho Ángela, pero de las ayudas de la Dirección General de Bellas Artes. Sí, bueno, yo creo que me... ¿Sí? ¿Quieres empezar a hablar? Vale. No sé si recordáis el primer pantallazo que ha puesto Ángela. Hay dos grandes direcciones generales dentro de la Secretaría de Estado de Cultura, la de Industrias y la de Bellas Artes. Entonces, en Bellas Artes comienzo diciendo os voy a hablar de las seis líneas de ayudas que tiene la Dirección General que realmente no tenemos un objetivo claro de dirigirnos al ámbito rural, pero es cierto que de una forma indirecta hay algunas ayudas que por el objeto que tienen pueden interesar en el ámbito rural, pero como tal no hay... no están dirigidas a este ámbito. Las ayudas están relacionadas también con las subdirecciones generales que componen la dirección que no sé si la conoceréis muy bien o no algunos de vosotros. En cualquier caso, yo no me he centrado tanto en las unidades que lo gestionan como en las ayudas porque a vosotros entiendo que os da un poco más igual quién luego termina tramitando estas ayudas, pero sí que quería que supierais que hay cuatro grandes ámbitos de trabajo dentro de las ayudas de la dirección. Las ayudas de archivos, las de bibliotecas, las de patrimonio cultural y las de promoción del arte. Entonces, empiezo contándoos un poquito las de archivos que son entidades privadas sin ánimo de lucro que yo entiendo que aquí sí que pueden ser interesantes para vuestro ámbito en caso de que tengáis algunos archivos de interés. Son dos muy parecidas, una son para proyectos archivísticos y otra son para equipamiento. Realmente, depende de lo que se pretenda conseguir en el archivo, si es mejorar alguna instalación o hacer alguna mejora del equipamiento o bien hacer un proyecto archivístico concreto, se pedirá una línea de ayudas u otra. Pero en el fondo es tener un archivo con suficiente interés que tenga el patrimonio documental que contenga ese archivo tenga un interés de un carácter nacional o internacional o al menos de un carácter superior o de un interés superior al de una comunidad autónoma. Entonces, estarían excluidos el patrimonio documental que está dentro de ese archivo si el interés es meramente local, pero en el caso de que el contenido de ese patrimonio tuviera un ámbito superior al de una comunidad autónoma, sí que se podría optar a ellas, siempre y cuando seáis entidades privadas sin ánimo de lucro. Entonces, os he puesto el importe de la cuantía total al lado, veis que son, bueno, de 82.000 euros la de proyectos archivísticos y de 32.000, bueno, casi 33.000 la de equipamientos. Como veis, la finalidad es la descripción, reproducción y restauración, identificación, valoración y recuperación de documentos. En el fondo, lo que queremos es preservar el patrimonio documental común y mejorar su promoción y difusión de los archivos y sobre todo el patrimonio documental que contienen. Entonces, estas dos líneas yo entiendo que sí que, ya os digo, en caso de que en los municipios o en el ámbito en el que estéis tengáis archivos de un cierto interés, os podríais plantear la primera línea, fundamentalmente, financia gastos de personal, servicios externos, que a lo mejor hay que contratar a alguien, pues que sea, me lo invento, un experto en paleografía o diplomática o bienes fungibles y dietas de viaje en caso de que los viajes que haya que realizar para el proyecto en cuestión que vosotros queráis defender lo requiera y en el segundo caso, pues se financia el equipamiento mobiliario y material de conservación permanente, o sea, bienes no fungibles y también alguna obra menor en las instalaciones de los archivos. Entonces, las ayudas tienen una periodicidad anual, algún año no han tenido lugar por motivos distintos, pero en general se publican todos los años, como prácticamente todas las ayudas, una vez que se plantea el proyecto, luego pasan por una comisión de valoración que en este caso lleva la subdirección general de archivos, aunque hay varios vocales de las comunidades autónomas, etcétera, y luego se resuelven las ayudas. Como son cuantías pequeñitas, os he puesto ahora algunos ejemplos de ayudas que se han concedido en este 2017, como la diócesis de Lugo, para la descripción del fondo documental de las órdenes sagradas del archivo de cesiano de Lugo, 7.000 euros. O sea, son contribuciones de una cuantía moderada, pero que para hacer un trabajo concreto de descripción son suficientes porque son trabajos también que requieren una cierta lentitud. Entonces, bueno, os he puesto alguna fundación para que no veáis que están solos exclusivamente relacionados con los bienes de la Iglesia o estas dos fundaciones con las cuantías que han obtenido. Porque ya os digo que pasa un poco porque vosotros trabajéis o en vuestro ámbito haya un archivo con patrimonio documental relevante para que podáis optar a ellas. O la Ateneo Barcelonés también ha sido beneficiario de una de estas ayudas. Entonces, bueno, pasamos a hablar de las de bibliotecas. Bueno, yo os quería decir a todos, aunque os voy a dar un panorama general de las seis ayudas. Luego, si alguno tiene alguna duda concreta, están aquí los técnicos que luego gestionan en el día a día las ayudas, que es algo muy práctico para preguntas concretas los que tienen que lidiar con los expedientes o decir que falta este papel o falta el otro. Por si tuvierais alguna duda, están aquí en el auditorio conmigo acompañándome. Entonces, en el caso de bibliotecas, en la línea de ayudas es a la digitalización del patrimonio bibliográfico y su difusión y preservación mediante repositorios. Los beneficiarios están divididos en tres grandes bloques y, como veréis, incluso la dotación económica, la cuantía total de la ayuda difiere en función de los beneficiarios. Comunidades autónomas y universidades tienen 284.000 euros, entidades locales 75.000 y entidades privadas sin fines lucrativos 80.000, que yo entiendo que serían las dos líneas que os podrían interesar más a vosotros. Realmente, os pongo un pelín de contexto por si alguno no está al tanto de estas ayudas. Hay una normativa de la Unión Europea y recomendaciones de la Comisión Europea que instan a los Estados parte a planificar y supervisar la digitalización de libros, periódicos, revistas, fotos, etcétera, que contribuyan al desarrollo de Europeana. Europeana es la biblioteca, archivo y museo digital de Europa. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace la subdirección de coordinación bibliotecaria que está dentro de la dirección general? Cuando propone estas ayudas, en cierto modo, lo que hace es obligar, entre comillas, a que se sigan una serie de estándares técnicos para que los proyectos de digitalización cumplan con ellos y luego puedan formar parte y nutrir el portal europeana. En ese sentido, tiene sentido el papel de la Dirección General de Bellas Artes porque, lógicamente, nosotros tenemos competencias concurrentes y no tendría sentido que apoyáramos algo concreto de una comunidad autónoma o de un ámbito de una entidad local. Lo que se trata es de coordinar algo que tiene un interés que afecte a todo el ámbito del territorio nacional. También lo mismo, entiendo que cualquier biblioteca que tenga un fondo relevante, por pequeñito que sea, puede optar a estas ayudas de digitalización. Es verdad que la parte técnica sí que se tiene que tener en cuenta que se lleven a cabo todos los estándares técnicos promovidos para formar parte europeana, es decir, que no se puede digitalizar libremente el fondo de mi ayuntamiento, pero bueno, es una opción interesante el formar parte de este proyecto colectivo. Os he puesto aquí como detalle que máximo se pueden obtener 10.000 euros y que, bueno, ya veis que estas son un poquito más cuantiosas las cantidades, sobre todo la parte de comunidades autónomas y universidades, porque son las universidades las que tienen un patrimonio bibliográfico más potente. Aquí algunos ejemplillos que he elegido también intentando que no fueran los más institucionales son los que quizá pudierais, con los que os pudierais sentir más identificados, porque lo que pida una ayuda de una comunidad autónoma o de una universidad a lo mejor está más lejos de vuestro ámbito de trabajo diario, pero alguna fundación que tenga una obra interesante, pues sí que puede, bueno, ha sido beneficiario, de hecho. Bueno, creo que está improvisional todavía, ¿no?, la resolución, ¿no?, Inés, que, pero en fin, que es previsible que obtengan esta cantidad. También la Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia, son, bueno, instituciones que han solicitado el de digitalizar una serie de monografías concretas, tampoco tenéis que solicitar la digitalización de toda una biblioteca, a lo mejor hay un fondo particularmente interesante para asumir un proyecto dentro de un año y se puede hacer la parte más relevante en la que se quiera trabajar, ¿no? En este caso, el apoyo a la biblioteca virtual que luego, pues tiene todos sus fondos lógicamente en la página web, ha sido de 5.800 euros, la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, como veis, son instituciones chiquititas las que también optan a este tipo de ayudas, ha obtenido 6.300, bueno, en provisional, lo que os he comentado antes que todavía falta un pelín para que la resolución sea definitiva, y el Departamento de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, por poneros algún ejemplo de comunidad autónoma, aunque entiendo que veis, ya son proyectos en los que normalmente las instituciones tienen más medios, más fondos y más capacidad de trabajar con todos estos requerimientos técnicos que exige la Unión Europea, y también el proyecto, al ser más ambicioso, pues también tiene una cuantía un poquito más alta, ¿no?, que la de otras instituciones más chiquititas. Y el repositorio de la Universidad de Salamanca, pues también ha solicitado una ayuda a la digitalización y ha obtenido, de momento, de forma provisional, una de 11.000 euros. Entonces, bueno, el tercer bloque de ayudas, ya hemos más o menos dado una visual de archivos y bibliotecas, sería Patrimonio Cultural. Las ayudas de Patrimonio Cultural tienen como dos patitas dentro de la dirección general. Unas dependen del Instituto del IPCE, del Instituto de Patrimonio Cultural de España, a lo mejor algunos de vosotros lo conocéis, se conoce coloquialmente como la Corona de Espinas, está al lado del Museo del Traje, en la ciudad universitaria y se dedica fundamentalmente a temas de conservación y restauración, aunque no exclusivamente. Y es la unidad que coordina las ayudas para excavaciones arqueológicas en el exterior. La otra unidad que convoca ayudas es la Subdirección General de Protección de Patrimonio, que son ayudas a sitios declarados Patrimonio Mundial de UNESCO. Vale, me voy a centrar primero en las ayudas para excavaciones arqueológicas en el exterior, que lleva a cabo el IP, el IPC. No tienen ningún misterio, el propio título de la ayuda es autoexplicativo, el objetivo que tienen es realizar proyectos de investigación e intervención arqueológica española en el exterior y ya está. Lo que pasa es que sí que es cierto que respecto de todas las solicitudes que nos llegan a la Dirección General, son prioritarios aquellos proyectos que forman parte de convenios de cooperación internacional que tiene suscritos España con determinados países, porque tampoco uno puede, como poder, se puede solicitar un proyecto de una forma un poco más libre, pero normalmente cuando un proyecto tiene una cierta relevancia suele haber suscrito un convenio bilateral y además esos convenios están informados favorablemente por la Embajada de España que dice que qué bien, qué bien, qué maravilla que estemos excavando en ese país. Entonces, como en el caso de bibliotecas, veis que las líneas de ayudas se dividen en función de los beneficiarios, las cuantías totales, quiero decir. Entonces, hay un dinero destinado a las comunidades autónomas en caso de que sean ellas las que soliciten un proyecto de excavación arqueológica en el exterior, familias e instituciones sin ánimo de lucro, que yo creo que ahí podríais entrar vosotros de una forma así más cómoda, agencias estatales, pues entiendo que no, y a sociedades, entidades públicas, empresariales, fundaciones y restos dentro del sector público, que bueno, en fin, yo creo que sería en instituciones sin ánimo de lucro donde quizá tendríais esos 48.000 euros disponibles en caso de que haya alguien con un interés, una trayectoria, etcétera. Os he puesto aquí un par de requisitos, los que solicitan las ayudas, los directores científicos de los proyectos tienen que tener el título de doctor y una trayectoria reconocida en el ámbito de ese proyecto. Entonces, bueno, ya os digo que si fuera el caso, esta línea podría encajar con los intereses de trabajar en excavaciones en el exterior. Las cuantías no pueden ser superiores a 40.000 euros y al menos en casi todas las ayudas, aunque algunas no os lo he dicho, hay que tener una parte de financiación propia. El ministerio no da el 100% de la financiación. Ese porcentaje que falta se puede conseguir o a través de otra subvención o con medios propios, pero bueno, que en principio el porcentaje elevado del proyecto sí que lo asume la ayuda. Y los gastos subvencionables, no sé si tiene tanto interés, pero bueno, en general, por resumir, serían todos aquellos relacionados directamente con el proyecto. Pues no puedes pagar la luz ni el agua de tu fundación, pero sí las dietas, pero las dietas del avión que te lleva a la excavación y no otro, bueno, lo que es el sentido común para saber qué gastos se subvencionan, ¿vale? El alquiler de locales, de vehículos, los gastos de personas subcontratadas o si alguien si alguien tiene que vigilar la excavación por la noche, bien justificado, todo está bastante razonable. Yo os he puesto algunos ejemplillos de beneficiarios de las ayudas del IPC. Está el CSIC investigando, o sea, excavando en Egipto, en Luxor. La Real Fundación de Toledo tiene un proyecto en Portugal, que son unas jornadas que son más breves y que, bueno, implican también una parte de excavación y laboratorio. La UNED tiene un proyecto financiado por las ayudas arqueológicas en el exterior en Tanzania, que, como veis, la ayuda que se le ha concedido es más moderada, quizá porque tenga fondos por otra parte o porque ellos no hayan solicitado tanto. El CSIC también está llevando a cabo excavaciones arqueológicas en Tusculum, en Italia, y esta dotación no está mal, 17.250. También depende de los equipos de investigación, si son muy amplios. En ocasiones los proyectos antropológicos requieren a veces de menor presencia y los arqueológicos de mayor no siempre... Y, bueno, el CSIC de Santiago de Compostela tiene otro proyecto en Etiopía, que, bueno, están trabajando en temas antropológicos. En Marruecos, en Tetuán, también se están llevando a cabo excavaciones y... No, perdón, en este caso proyectos relacionados con la economía y artesanado en Tamuda, en las épocas de Mauritania y Romana de Tetuán, 6.700. Y la Universidad de Huelva quizás sería una... Bueno, suele ser... Es habitual que las universidades soliciten también estas ayudas. La Universidad de Huelva pues está investigando en Ostia Antica, en Roma. Está llevando a cabo allí excavaciones. Ya os digo que justamente las excavaciones en el exterior no están directísimamente relacionadas con el mundo rural, pero si hay alguien experto en la época romana y luego tiene la posibilidad de buscar un vínculo con Italia, pues en fin, nunca se sabe, pero a priori no está muy centrada en vuestro ámbito. Y las de patrimonio cultural, que yo creo que quizás sí que pueden tener más interés para vosotros o para más de vosotros, son aquellas ayudas que convoca la Subdirección General de Protección de Patrimonio para los proyectos de conservación, protección y difusión de los bienes declarados patrimonio mundial por la Unesco. Sabéis que España ratifica la convención en 1982 y a partir de ese momento está muy bien que un bien tuyo sea declarado patrimonio mundial porque automáticamente tienes más turismo y tienes una visibilidad tremenda, pero por otra parte asumes una serie de cargas y de compromisos de conservación, etcétera, que hacen que el Estado sea sensible a este tipo de cargas y apoye aquellos bienes que han sido declarados con esta línea de ayudas. Son además para entidades locales, lo que pasa es que, bueno, en general aquellos ayuntamientos que están declarados patrimonio mundial como Segovia, Ávila, Córdoba, todos lo saben, todos solicitan las ayudas, pero hay algunos bienes que son más amplios como el Arco Rupestre del Mediterráneo o el Camino de Santiago o el Mudéjar de Aragón que sí que normalmente tiene incluidos a muchas poblaciones. Entonces, cualquier pueblo pequeñito del Camino de Santiago puede querer mejorar la señalética del camino, por ejemplo. O sea, no tiene que restaurar la muralla de Ávila que también piden ayuda, pero bueno, que entiendo que si alguno de vosotros trabaja en un territorio de algún bien de los que son más amplios declarados patrimonio mundial por UNESCO, estas líneas además tienen una gran cantidad de beneficiarios que son localidades chiquititas, aunque eso no quiere decir que no sigan pidiendo Ávila y Segovia la subvención, ¿vale? Entonces, os he puesto algunos ejemplos del Ayuntamiento de Tarragona. Bueno, no os he dicho ni siquiera la cuantía total porque la tenéis detrás. Estas subvenciones llegaron a tener una dotación económica mucho mayor, pero bueno, con los recortes pues se han quedado con un importe un poco más reducido y poco a poco a medida que vayamos pudiendo es una de las líneas prioritarias que se quieren fortalecer y se quiere incrementar esta cantidad de ayudas porque ya os digo que el número de beneficiarios es muy amplio. Entonces, el Ayuntamiento de Tarragona ha sido beneficiario, lo mismo que os decía con bibliotecas, está aquí Sergio que es el responsable de tramitar estas ayudas que están todavía en fase provisional, en resolución provisional. Es posible que el Ayuntamiento de Tarragona tenga la ayuda pero todavía no es seguro. Os he puesto aquí algunos ejemplillos, Ávila está excavando una parte de la muralla que le interesa comprobar una época constructiva y también ha pedido la ayuda o Granada con un proyecto que se llama Albaicín Abierto que es un plan de difusión, o sea, no penséis que exclusivamente hay que trabajar en temas de restauración, arqueología que parece que requieren un perfil técnico, un equipo, o una planificación más potente sino que un proyecto de difusión y comunicación puede ser hacer tres trípticos, dos talleres para niños los sábados, o sea, que el ámbito de los proyectos depende mucho de la capacidad o del interés del solicitante. Entonces, esta línea sí que permite pues estos unos talleres que se hacen de palma blanca, que sabéis las palmas estas que normalmente vemos el Domingo de Ramos, el Palmeral de Elche es Patrimonio de la Humanidad y bueno, pues desde el Ayuntamiento de Elche han solicitado la realización de estos talleres para que no se pierda la tradición artesana de la palma. Entonces, estas son las cuevas y abrigos del arte rupestre del arco mediterráneo que hay muchísimas cuevas declaradas Patrimonio Mundial pero muchas de ellas están en zonas muy inaccesibles y es complicado incluso la declaración en ocasiones puede ser negativa porque hace defecto llamada, la gente quiere ir a ver la cueva pero no hemos habilitado todavía bien los caminos, la señalética y puede ser incluso un riesgo para la propia cueva. Entonces, hay bastantes ayuntamientos chiquititos tú me corriges Sergio si me equivoco que están pidiendo para equipamientos para que las cuevas sean accesibles. Entonces, es uno de los beneficiarios o solicitantes habituales en un ámbito más restringido, en este caso el Ayuntamiento de Barcavo en Huesca y lo que os decía conviven con los históricos o sea, con los grandes ayuntamientos de las ciudades patrimonio mundial que también siguen pidiendo sus restauraciones y esta última ayuda os la cuento muy rápido porque yo entiendo que no está muy dentro del ámbito de vuestro interés pero bueno, para que sepáis que existe la línea de ayudas para la promoción del arte contemporáneo español lo lleva la Subdirección General de Promoción de Bellas Artes y lo que hace fundamentalmente es pagar a las galerías que tienen artistas españoles o residentes en el territorio español para que vayan a ferias internacionales entonces bueno, además se valora en los requisitos el número de ferias a las que ha sido durante los últimos años entonces al final la mayor parte de beneficiarios están en Madrid o en Barcelona no quiere decir que no haya alguno en Bilbao, Sevilla pero bueno, que sepáis que existen por si os puede sonar y no sé si a lo mejor a alguien de Cáceres le puede interesar irse a una feria en Lisboa en un momento dado pero que entiendo que os pilla un pelín más lejos de vuestro ámbito de interés entonces bueno, realmente lo que pretende la dirección con esta iniciativa es apoyar la internacionalización de las galerías de la creación y que los artistas españoles estén en los foros internacionales entonces a lo mejor si no pues artistas de vuestra localidad que sabéis que están en una galería en concreto sí que pero las galerías en general suelen estar bastante informadas hay además una relación de ferias que son subvencionables no todas lo son y vienen detalladas en el boletín oficial del Estado o sea que tampoco hay mucho margen para la duda únicamente tienen el compromiso pues bueno lo mismo que os decía antes de gastarse la ayuda que suelen ser bastante moderadas porque es un viaje a lo mejor es llevar a cabo el stand de la feria los billetes de avión el transporte y embalaje de las obras de arte para que esos artistas tengan una cierta presencia en las ferias pero ya os digo que tienen como compromiso los beneficiarios difundir normalmente sus páginas web porque cuando reciben la ayuda la feria ya ha tenido lugar con lo cual no han podido ponerlo en la feria como en este caso porque suelen recibirlo a posteriori y entonces lo que hacen ya es pues bueno reconocer la colaboración del ministerio en sus medios de comunicación digitales y yo creo que poco más no sé si esto se ve muy bien os he puesto aquí una flechita azul realmente si cualquiera entra en el ministerio de educación cultura y deporte lo primero que encuentran al lado derecho son becas, ayudas y subvenciones entonces si alguno de vosotros bueno pues piensa que hay alguna de las ayudas a las que quizá podría optar o le pueden interesar yo curio bueno y he pinchado y la de abajo es lo que os encontráis vale está educación y cultura entonces en cultura están todas las ayudas tanto las que ha mencionado Ángela como las que os he contado yo y es cuestión de leer un poco la letra pequeña porque yo os he hecho un resumen muy rápido simplemente para que supierais que eso existe y y supierais si os puede interesar o no así que por mi parte nada más muchas gracias aplausos 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 Yo voy a tratar de explicar muy brevemente los programas de ayudas del INAEM y centrándome específicamente en aquellos aspectos que atañan en una mayor medida a las entidades locales. Os comento muy brevemente que el INAEM es un organismo autónomo que tiene como cometido promover, promocionar, impulsar el desarrollo de las artes escénicas, teatro, circo, danza, lírica, música, a través de subvenciones, premios y a través de sus propias unidades de producción, Centro Dramático Nacional, Compañía Nacional de Danza, etc. Desde el punto de vista organizativo, sí que me gustaría señalar que se encuentra subdividido en dos unidades artísticas, que es la Subdirección General de Teatro y Circo y la Subdirección General de Música y Danza, y que a los efectos de comentar estas ayudas no va a tener realmente una gran distinción, porque, como veremos ahora, la convocatoria anual de ayudas en régimen de concurrencia, a pesar de que cada una de las dos subdirecciones publica una resolución, pero, sin embargo, las ayudas se publican en la misma fecha y son resoluciones de la Dirección General. Como digo, convocatoria anual de ayudas en régimen de concurrencia, programa platea y programa iberescena, sobre todo. Voy a entrar a hacer referencia a la convocatoria anual de ayudas en régimen de concurrencia. Objetivos fundamentales, pues bueno, dos de ellos que vienen determinados a través del propio mandato constitucional, que van a ser los de promover el acceso a la cultura, artículo 44, y facilitar la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, el 149.2. Además, desde el punto de vista específico, como digo, por lo que se refiere al conjunto de los géneros artísticos, pues facilitar la nueva creación, la movilidad artística y la circulación de proyectos interautonómicos. Modalidades de ayuda que vais a poder encontrar con carácter general comunes, como digo, en las dos resoluciones de convocatoria, pues nos vamos a encontrar en un primer momento. Creo que estas van a ser menos interesantes por lo que a vosotros respecta, porque están orientadas específicamente hacia empresas privadas y, en algunos casos, entidades sin ánimo de lucro, para cosas muy específicas. Pero yo os las voy a comentar antes de referirme específicamente al ámbito de los festivales, que creo que es lo que va a ser de vuestro mayor interés. Giras de compañía por el territorio nacional. Fundamentalmente, aquellas empresas privadas de teatro, de circo, música, lírica, danza, que vayan a realizar un proyecto de gira por el territorio nacional, con un mínimo de seis funciones, un máximo de quince, al menos, en dos comunidades autónomas distintas de aquella donde radique la propia empresa. En el caso de aquellas empresas cuyo domicilio social radique en alguna comunidad autónoma insular o Ceuta y Melilla, en este caso se rebajan los requisitos y serán cuatro funciones por una comunidad autónoma distinta. Asimismo, en el caso de aquellas compañías que representen espectáculos en una lengua ecooficial y vernácula distinta del castellano, pues también se pueden acoger a estos requisitos de una menor exigencia, en el sentido de que pueden programar como máximo cuatro funciones y por una comunidad autónoma. Giras de proyectos de nueva creación, sobre todo, hace referencia a ayudas solicitadas por centros de creación para acoger en residencia a compañías que vayan a desarrollar un proceso de investigación escénica y que luego vayan a realizar una gira. En este caso, también pueden solicitar no solamente lo que podríamos considerar como una compañía que acoge o un espacio escénico que acoge a otra compañía, sino que, bueno, pues desde el punto de vista exclusivamente en términos de personalidad jurídica, cualquier empresa podría acoger, siempre y cuando dispusiera de un espacio acorde. Co-producciones interautonómicas, también para empresas privadas, y en este caso se trata de una unión de tres empresas. Esta modalidad ciertamente está pensada para compañías bastante sólidas, potentes en términos de una producción escénica fuerte, como podréis ver en los requisitos si accedéis a las resoluciones de convocatorias. Y es que, bueno, pues se trata sobre todo de acreditar un mínimo de cinco producciones en los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de la ayuda. Tres empresas de tres comunidades autónomas distintas que se unan para hacer un proceso de producción escénica y que luego posteriormente hagan una gira. Programaciones en salas privadas. Quizá esta tangencialmente pueda ser de algo más de interés, en el sentido de que nosotros hemos tenido casos de salas, también está abierta y restringida a empresas privadas, que gestionen salas privadas de teatro, un máximo de 300 localidades de aforo, y que presenten un proyecto de programación cultural que, bueno, pues que integre al menos a compañías de dos comunidades autónomas distintas de aquella donde radique la propia sala. Hemos tenido casos de compañías y de espacios escénicos que presentan un proyecto de programación en entidades en municipios muy pequeñitos, como por ejemplo los Santos de Maimona, en Badajoz, que está desarrollando una actividad muy loable en la sala Girigay, y que viene presentando con el paso del tiempo proyectos muy sólidos que han merecido la atención de la comisión de valoración y así, en consecuencia, les han concedido ayudas. Giras de compañías por el extranjero, similar a la gira de compañías por el territorio nacional en términos de requisitos, pero en este caso que presenten un proyecto de gira al menos por un país distinto de España. Producción es en el extranjero, también similar a los anteriores, pero con la diferencia que, en este caso, no solamente pueden concurrir las empresas privadas, sino también las entidades sin ánimo de lucro que acrediten el desarrollo de un proceso de producción o de coproducción con compañías internacionales. Y luego, posteriormente, también en este caso, no solamente se subvenciona el proceso de producción, sino también la eventualidad de una gira. Ayudas a asociaciones, federaciones y confederaciones para el desarrollo de actividades de ámbito escénico, mínimo que involucren al menos a cinco comunidades autónomas para tener la suficiente representatividad. Y yo creo que, en este caso, la modalidad de ayudas que aquí va a ser más interesante es la de ayudas a la realización de festivales, ferias, muestras, ciclos, circuitos y otros eventos de artes escénicas, puesto que, en este caso, no solamente pueden concurrir entidades sin ánimo de lucro y empresas privadas, sino también directamente las entidades locales. Voy a pasar a detallar brevemente las características de esta modalidad. Y es que, como digo, pueden concurrir las entidades locales que acrediten el desarrollo de un proyecto centrado en la organización de festivales, ferias, muestras, ciclos, circuitos, laboratorios de creación, pero también otros eventos escénicos, como, por ejemplo, podría ser el desarrollo de jornadas centradas en la investigación de artes escénicas, actividades de escuelas, por ejemplo, de circo y otra serie de proyectos asimilables. Por ello, los términos del proyecto subvencionable no solamente son las funciones de compañías, en el caso de los eventos de exhibición, sino también de participantes, es decir, en el caso de otros eventos, y que procedan al menos de tres comunidades autónomas distintas de aquella donde radique el evento. ¿Cómo se valoran los proyectos? Pues, el desarrollo del proceso de examen, de valoración, lo lleva a cabo una comisión de valoración integrada por expertos independientes que cuentan con un reconocido prestigio en los respectivos ámbitos y los distintos géneros y sus sectores de la música, la lírica, la danza, el teatro, el circo, representantes designados por las comunidades autónomas, de acuerdo con los criterios de la subdirección de cooperación con las comunidades autónomas y luego, por supuesto, los subdirectores artísticos y la directora general del INAEM. ¿En qué, cuáles van a ser los criterios de valoración con arreglo a los cuales la comisión va a otorgar las puntuaciones, seleccionar los proyectos y otorgar las cuantías? Pues, en primer lugar, un interés cultural del proyecto que va a estar centrado fundamentalmente en una valoración de la calidad artística y técnica, hasta 30 puntos, perfil y alcance del proyecto centrado en la calidad y extensión de la gira, en el número de funciones, repercusión social, hasta 10 puntos, todos aquellos proyectos que específicamente incidan en la creación de nuevos públicos, nuevos lenguajes, desarrollo de actividades con las comunidades locales, que generen, de alguna manera, un valor añadido y que esté relacionado con el ámbito de las artes escénicas. Un cuarto criterio, el presupuesto y la viabilidad económica, que se puntúa hasta un máximo de 15 puntos y que tiene que ver, sobre todo, con la calidad del gasto justificado, en su caso, en años anteriores, el haber percibido ayudas locales, autonómicas, también para el mismo proyecto y, finalmente, un criterio que tiene que ver con la trayectoria del solicitante y de la actividad de hasta 20 puntos y que tiene que ver con la propia calidad en términos artísticos que haya desarrollado el solicitante y la propia actividad a lo largo de los años. En cuanto a la determinación de las cuantías, la ayuda que se concede no puede superar el 65% del coste total del proyecto, es decir, la diferencia de ingresos y de gastos no puede superar el 65% del coste total del proyecto y, sobre ese 65%, sí que se puede conceder incluso hasta el 100% de la ayuda, en caso de que la comisión, de acuerdo con los criterios anteriormente establecidos, pues, otorgase 100 puntos. En cualquier caso, la determinación exacta de la cuantía va a venir establecida a partir de un baremo, un sistema de intervalo de puntos en el que, como aquí tenéis desglosado y también podéis comprobar en la propia resolución de convocatoria, se establece de forma descendente de 91 a 100 puntos el porcentaje respecto de la ayuda solicitada oscila entre el 81% y el 100% y así, de manera descendente, se va penalizando finalmente aquellos proyectos que menos puntos obtengan, pues, resultarían beneficiados en su caso con entre el 5% y el 20% de la ayuda solicitada. Sí que es interesante señalar que en el ámbito específico de las ayudas a festivales, la cuantía máxima individual por ayuda en el caso del teatro y el circo es de 65.000 euros, mientras que en el caso de los festivales de música y danza, por las propias características de los festivales, de los géneros artísticos que suelen mover un presupuesto mayor, es de hasta 100.000 euros. En este caso, sí que me gustaría también señalar un ejemplo muy exitoso de una localidad que se llama Hurones de Castro Ponce, que viene organizando un festival fantástico de artes escénicas. Es una localidad que no llega a los 200 habitantes y que desde hace ya algunos años, a partir de una serie de ayudas concedidas por el propio municipio, concedidas por la comunidad autónoma y creo también por la Diputación Provincial de Valladolid, como digo, viene organizando un festival muy estimable, de una calidad escénica notable, que ha merecido también el apoyo a lo largo de los últimos años de la Comisión de Valoración de las Ayudas. Entrando así en aspectos más prosaicos, podemos decir que el formulario de solicitud se encuentra en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura, se cumplimenta exclusivamente en formato electrónico, que junto con este formulario de solicitud es necesario acompañar una serie de documentos, pues DNI, tarjeta de número de identificación fiscal en función de la personalidad jurídica del solicitante, currículum vitae o memoria de actividades de la entidad, por supuesto los certificados de carácter positivo a efectos de subvenciones, de Hacienda y Seguridad Social y una declaración responsable de no estar en curso en ninguna de las causas de incompatibilidad para percibir subvenciones o de obligaciones por reintegro de subvenciones. El periodo para la realización de la actividad subvencionada es el año natural, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, mientras que el plazo de justificación de las ayudas se incrementa un mes y medio más y puede ser hasta el 15 de febrero del año siguiente, lo cual da un cierto grado de margen para poder abonar aquellas facturas que se encuentran pendientes y demás. Y junto con estos rasgos fundamentales, pues bueno, también otra serie de documentos, como es una memoria de actividades, una memoria económica, que es la relación clasificada de todos los gastos y de los ingresos con indicación de la cuantía, la fecha de emisión y de abono, los documentos acreditativos del gasto y del pago, en el caso de aquellas subvenciones, como suelen ser algunos festivales que superen la cuantía de 60.000 euros, será necesario el informe de auditor de cuentas y también una declaración de ayudas concurrentes. Esto por lo que se refiere a los regímenes de ayudas en concurrencia competitiva, también me gustaría daros unas pinceladas de otro de los grandes programas del Instituto, que es el Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales, el Programa Platea, y en este caso sí que podemos decir que es 100% local, porque sus solicitantes son las entidades locales. Del Programa Platea interesa resaltar brevemente el contexto en el cual se gestó, porque hablamos de los años especialmente más duros de la crisis económica, que trajo consigo, especialmente en el ámbito de los espacios escénicos de las entidades locales, los efectos muy perniciosos. una reducción del presupuesto municipal para la programación cultural, que trajo consigo aparejado una reducción de las contrataciones de compañías, la disminución de la oferta en términos de producción y, como consecuencia de todo ello, una disminución de la demanda del público. Hay que tener en cuenta que, como bien sabréis muchos de vosotros, la mayor parte de la contratación de compañías por parte de las entidades locales para representar espectáculos en los espacios escénicos de titularidad municipal, se hacía caché. Es decir, no había un riesgo por parte de las compañías que no iban a taquilla, pero todo el gasto recaía enteramente sobre las arcas municipales. Este hecho, esta disminución de las contrataciones municipales, lo que trajo, lo que ha traído, lo que estamos en vías de ir subsanando poco a poco, es un problema de optimización de las inversiones que se efectuaron en estos espacios escénicos, con una infrautilización de todas estas infraestructuras, hasta el punto de que más, en un estudio que tuvimos que realizar con motivo de la puesta en marcha del programa, arrojó unas cifras de más de 850 espacios escénicos de las entidades locales con muy escasa actividad. De ahí la oportunidad y la necesidad del programa, que ha tenido por objeto impulsar esa programación conjunta de compañías en estos espacios escénicos de titularidad local, entre el INAEM y la propia entidad local, con el objeto de reactivar y enriquecer la programación, minimizando el riesgo por las tres partes, ministerio, entidad local y compañía. En este caso, a diferencia del sistema anterior de la contratación a caché, las tres partes van a tener que arriesgar un tanto, como veremos. Otros objetivos adyacentes van a ser los de garantizar a toda la ciudadanía una oferta artística diversa, de calidad, que fomente el reequilibrio territorial en términos escénicos en todo el Estado, el fomento de la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, al igual que el programa de subvenciones, el impulso a la creación y al desarrollo de la diversidad de géneros, facilitar el sostenimiento y la creación de hábitos culturales sostenibles entre los espectadores y los públicos locales. Esto me parece un punto bastante importante porque el sistema de contratación a caché generó también unos efectos bastante negativos, en el sentido de que si la entidad local pagaba el 100% del caché, era irrelevante que el teatro estuviera lleno o estuviera vacío. Si se pagaba el 100% del caché, el teatro podía estar vacío y no había ningún problema porque la compañía por supuesto percibía el 100% del mismo. En el caso de que se cobrase un determinado precio, también se podía dar la posibilidad de que el teatro estuviera vacío porque tenía que pagar. En el caso de que se pagara caché, si no se cobraba entrada, el teatro podía estar lleno, pero en ese caso no se generaba ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de conciencia por el valor que significaba la representación escénica. En este caso, como veremos, uno de los requisitos del programa es que se va a cobrar un determinado precio mínimo. El fomento, por lo tanto, como consecuencia de la anterior de la gestión autosostenida del teatro y el refuerzo de la profesionalización y la especialización de los gestores culturales y de los programadores municipales. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las entidades locales interesadas? Bueno, pues disponer de un espacio escénico de titularidad local, independientemente de que la gestión sea pública o privada, acreditación de encontrarse al corriente en el pago de obligaciones que estén contraídas por la programación de espectáculos de artes escénicas, que no hayan pasado, en este caso, el requisito es que no hayan pasado más de seis meses desde la fecha de vencimiento de la factura, haber acreditado al menos veinte representaciones anuales de artes escénicas con carácter profesional en los dos años anteriores a la solicitud y en el caso de aquellas entidades locales cuya participación haya sido aceptada, pues deben acreditar un incremento neto en las programaciones con respecto a años anteriores. Por lo que se refiere a los requisitos técnicos de los espacios, bueno, las entidades locales pueden participar con dos espacios, de los cuales al menos uno de ellos tiene que tener un aforo mínimo superior a 250 localidades, el otro no es necesario que llegue a este aforo mínimo, cumplir una serie de condiciones técnicas específicas que podréis ver con un mayor grado de detalle en el protocolo que se firma entre el INAEM y la Federación de Municipios y Provincias, acreditar la disponibilidad de contratación de unos recursos humanos determinados y un interlocutor técnico permanente con el INAEM. Bueno, vamos a ir en este caso brevemente porque es el desarrollo operativo interno del programa. Diremos que para que las entidades locales puedan llevar a cabo la programación el INAEM elabora de oficio a partir de una comisión de valoración similar a la que se integrada por las subvenciones lleva a cabo la confección de un catálogo de espectáculos respetuoso con los distintos géneros artísticos teatro, danza y circo cada compañía puede entrar con un único espectáculo y las programaciones que propongan las entidades locales deben tener un mínimo de cuatro funciones y un máximo de diez procedentes de al menos tres comunidades autónomas distintas de la propia un 80% de esa propuesta de programación debe ser al menos del catálogo que el INAEM pone a disposición de la entidad local mientras que el 20% restante puede ser bueno pues de una de una contratación directa por parte del teatro municipal pero que esté aprobado también por la comisión de valoración del catálogo deben respetarse asimismo unos mínimos por parte dentro de las programaciones de los distintos géneros artísticos en función de las programaciones pues de danza de artes escénicas para la infancia y la juventud y de circo y también como requisitos adicionales pues bueno la propuesta de programación debe formar parte de la temporada regular del espacio escénico no se admite la creación de festivales a partir de esta propuesta no se admiten espectáculos programados ya en años anteriores a no ser que sean espectáculos distintos de la misma compañía y bueno pues corresponde a la entidad local ponerse en contacto directamente con la compañía para llevar a cabo este compromiso y la propuesta de programación bueno muy rápidamente diremos también que existe un precio medio garantizado de las localidades para el caso de artes escénicas de infancia y juventud al menos 6 euros 9 para el circo danza 10 y teatro 12 esto no quiere decir que la entidad local el teatro municipal no pueda poner los precios de las localidades a un precio inferior puede hacerlo pero siempre y cuando en el precio medio efectivo se garanticen estos estos mínimos por entrada una vez que se lleva a cabo la recaudación neta de taquilla el 80% va para la compañía 15% para la entidad local y el 5% para el INAEM en caso de que con ese 80% no cubramos el caché de referencia para la compañía se activa la primera cláusula que es el pago de hasta el 65% por parte del INAEM de ese caché hasta un máximo de 12.000 euros si con estos dos con estos dos soportes 80% de taquilla 65% de caché por el INAEM aún no se cubre el caché de referencia la entidad local aporta el 18% y en caso de que estos tres armazones sigan sin soportar el caché ya serían pérdidas para la compañía y lo cual da plenitud de sentido a lo que decíamos anteriormente de que es un programa que soporta un riesgo por las tres partes bien y muy brevemente el fondo de ayudas Iberescena el programa Iberescena es un fondo de ayudas concursable que se creó en la cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno en el año 2006 en Uruguay en Montevideo y básicamente se refiere como digo a un fondo de ayudas concursables con el objeto de llevar a cabo la creación del espacio escénico iberoamericano actualmente el fondo de ayudas Iberescena está integrado por 14 países de la región iberoamericana y desde el punto de vista más práctico podemos decir que tiene tres modalidades de ayudas una modalidad de ayudas a centros de creación escénica en residencia en la cual el objetivo es que el centro que esté situado en uno de los países iberoamericanos invite a creadores iberoamericanos de al menos dos países distintos coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes escénicas creo que esta va a ser la que tenga un menor interés para vosotros pero bueno aún así brevemente puedo decir que se trata de poner en contacto a dos núcleos coproductores de artes escénicas con el objeto de llevar a cabo obviamente la producción de un espectáculo y que al menos integra dos países iberoamericanos distintos con un mínimo de participantes por parte de cada coproductor y aquí la más importante por lo que aquí atañe es la modalidad de ayudas a festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos festivales ciclos programación de salas circuitos organización también de eventos de espacios escénicos que cuenten al menos con un 40% de programación de compañías iberoamericanas procedentes de tres países iberoamericanos distintos al país de sede la dotación máxima de la cuantía es de 30.000 euros y aquí también tenemos experiencias exitosas no por ser un programa creado al más alto nivel internacional las entidades locales han dejado de concursar tenemos el ejemplo de Mairena del Alcor que organiza un festival también que ha sido merecedor de ayudas en años anteriores y que con una población creo que es de en torno a 20.000 habitantes bueno pues también modesta desde el punto de vista de la infraestructura escénica ha sido un ejemplo de lo que es un proyecto bien trabado habiendo desarrollado redes con países iberoamericanos con compañías iberoamericanas y que ha sido lo que aquí podemos decir pues un modelo exitoso de gestión y bueno pues estas son las ideas fundamentales de las ayudas de los programas de ayudas del INAE y si alguno está interesado tiene alguna duda puede contactar conmigo mi correo electrónico es pablo.cruz arroba inaem.mcd.es lo podéis encontrar fácilmente en el contacto de Iberescena y también en la creo que en algún momento de la página web del INAE apartado ayudas becas y subvenciones y por mi parte nada más muchas gracias por vuestra atención Hola buenos días a todos yo os voy a hablar de las ayudas que concede el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a la industria del cine sí que es verdad que no hay una línea de ayudas concreta para el ámbito rural pero sí hay una línea de ayudas que es a la organización de festivales y certámenes cinematográficos y que muchos de ellos se organizan en localidades pequeñas y del ámbito rural de todas formas os voy a explicar las líneas de ayudas que ahora mismo gestiona el Instituto del Cine porque aunque la mayoría son a la producción sí que es verdad que los cortometrajistas los guionistas los podemos encontrar en cualquier ámbito geográfico de este país quiere decir que no hace falta aunque la mayoría están situados en Madrid y en Barcelona o en las grandes localidades las ayudas van dirigidas a todo el Estado entonces cualquiera es susceptible de ser beneficiario de una ayuda el ICA se divide en tres subdirecciones está la subdirección de fomento que lleva todos los trámites administrativos y las ayudas a la promoción la subdirección de promoción que lleva todo lo que es la promoción dentro de España y en el extranjero de la industria cinematográfica y Filmoteca Española que sobre todo se encarga de la conservación del patrimonio cinematográfico español por orden de estas tres subdirecciones las ayudas que se gestionan son por un lado a largometrajes y por otro a cortometrajes dentro de los largometrajes tenemos dos líneas de ayudas unas a proyectos en teoría muy comerciales que son los que vemos habitualmente en las grandes salas de cine en muchas localidades y que para eso hay que ser empresa productora de cine son proyectos la dotación que se da para esta línea de ayudas es de unos 30 millones de euros anuales y son ayudas que cuando se conceden se pagan en tres tramos en un primer tramo cuando se concede la ayuda que se da un 20% un segundo tramo cuando se inicia el rodaje de la película que se abona el 50% y el último pago que se realiza con la justificación de la ayuda que se ha traído a la película a calificar y además se trae el informe de auditoría para el reconocimiento del coste de la película la siguiente línea de ayudas a la producción son las ayudas a largo selectivas estas pueden ser solicitadas tanto por empresas productoras como por personas físicas aunque sí que es cierto que la persona física que recibe una ayuda a largo metraje a la hora de justificar económicamente la ayuda puede tener algún problema puesto que las labores de dirección de producción de guionista uno a sí mismo no se puede pagar o sea no puede facturar uno a sí mismo para efectos de justificar la ayuda entonces lo que recomendamos siempre es crear una empresa productora de cine son ayudas estas que se conceden una parte las puntuamos dentro del ICA de acuerdo a unos baremos que se publican en la convocatoria y otra parte de esa puntuación viene dada por una comisión de ayudas formada igual que en el INAEM por expertos en el cine en la distribución en películas documentales en animación y ellos puntúan tanto la parte creativa y artística del guion como la adecuación del presupuesto de esa película al guion que se presenta estas ayudas además deben tener garantizado como mínimo para poder recibir la ayuda un 10% de la financiación ya cuando es un proyecto antes de recibir la ayuda un 10% tiene que estar garantizado en esta línea además se reserva entre un 15 y un 25% de la dotación para largometrajes de carácter documental en los últimos años el 60% el 70% de las ayudas que se conceden en esta línea de ayudas es prácticamente documentales porque las películas de ficción han ido por la otra vía que es las ayudas generales no entro en detalles concretos porque entiendo que sería aburrido y porque los tenemos todos en la página web si alguien está interesado pues nos consulta y luego está la línea a la producción de cortometrajes yo entiendo que esta como producción es la más interesante para una persona física o para una empresa recién pequeña entonces estas ayudas pueden ser a proyecto de cortometraje o a un cortometraje ya rodado finalizado estas ayudas también las valora una comisión de ayudas que lo que puntúan es tanto la calidad artística el plan de financiación y el presupuesto que se presenta y la adecuación de ese presupuesto al guión no es lo mismo un presupuesto de 8.000 euros para un guión sencillo que un presupuesto de 50.000 euros para un guión sencillo no se puntúa igual ¿vale? y las ayudas a cortometraje realizado que ya están rodados han sido calificados aquí por grupos de edad en el IKA y se ha traído el reconocimiento del coste para que se le reconozca cuando la ayuda se solicita tiene que estar el coste ya finalizado el coste de un cortometraje puede venir vía auditoría pero puede venir también que se traigan aquí todas las facturas del cortometraje y nosotros hacemos el reconocimiento del coste con esas facturas en este caso no hay problema para las personas físicas porque el cortometrajista tanto la labor de dirección como de producción tenemos un baremo y en función de la duración del cortometraje consideramos que la remuneración del director y del productor corresponde a X según la duración ¿vale? esas serían como las ayudas a la producción de películas luego hay una subvención a la distribución de películas en este caso sí que va dirigida a empresas distribuidoras aquí lo que se valora es que se distribuyan películas españolas comunitarias o iberoamericanas a ser posible en versión original y sobre todo que incorporen sistemas de accesibilidad para personas con discapacidad tanto para personas ciegas como para personas sordas es sobre todo lo que más se puntúa luego están las ayudas a la participación de las empresas productoras en festivales tanto nacionales como extranjeros esas ayudas cubren un 50% de los gastos que se hayan tenido para acudir a un festival tanto de traslado como de alojamiento como de documentación para publicitar el cortometraje o el largometraje contratar a una agencia de prensa todo lo que conlleva los gastos de un festival o un certamen hasta un 50% son subvencionables por esta línea de ayudas y luego ya me detengo un poco más en las ayudas de organización de festivales y certámenes que aquí sí que pueden ser beneficiarios tanto las comunidades autónomas y los organismos de entidades dependientes las entidades locales con sus organismos dependientes personas físicas personas jurídicas tanto públicas como privadas las personas jurídicas aquí lo que se promociona o sea lo que se ayuda son las promocionar festivales o certamenes cinematográficos también que se celebren en España y que fomenten la difusión de películas españolas comunitarias e iberoamericanas estas ayudas se conceden a los festivales que en los tres últimos años a la convocatoria hayan celebrado al menos dos certámenes o sea no son ayudas a un primer festival sino que se tienen que haber celebrado dos certámenes en los tres últimos años pero hay numerosos ejemplos de festivales que reciben ayudas del ICA de lugares como Medina del Campo en Huesca en Sevilla en Aguilar de Campó el Festival de Cine de Gijón en Sitges bueno Sitges ya es más grande en Tarragona en Alcalá de Henares hay festival de cine en Valencia vale y luego hay festivales también para bueno festivales internacionales que en este caso no sería pertinente ¿qué se puntúa en estos festivales? o sea en estas ayudas el alquiler de infraestructura tanto de salas como de equipos técnicos y el personal técnico encargado de manejar esos equipos técnicos la gestión de las películas que se van a exhibir los derechos de exhibición de las películas la edición de publicaciones las comunicaciones de prensa contratación de prensa materiales y dosieres con los medios de comunicación audiovisual publicación y difusión de campañas publicitarias los invitados a los festivales tanto los billetes de desplazamiento dentro de España y desde el extranjero como el alojamiento en hoteles y la contratación de presentadores moderadores artistas que actúan en el marco del festival estas ayudas se pueden dar por estos distintos grupos o a la totalidad del festival se pueden utilizar en los distintos grupos de las ayudas ¿cuáles son los criterios que se puntúan? pues en el ámbito de actuación del festival en el mundo cinematográfico la trayectoria del festival si es de carácter internacional o no la solidez financiera del festival actividades relacionadas con la formación de nuevos públicos y educación sí que es verdad que también se pueden organizar ciclos formativos de carácter juvenil y infantil dentro de los festivales la accesibilidad para personal con discapacidad y la cobertura estatal o internacional del festival además de las ayudas al cine directas que gestiona el ICA existen también incentivos fiscales a la producción a la producción cinematográfica son los incentivos que contempla la ley de impuesto de sociedades y son incentivos a la producción de películas que contemplan sobre la base del primer millón de euros de la película hasta un 25% y a partir de ese millón un 20% hasta los 3 millones también hay que decir que la suma de los incentivos fiscales que pueda recibir una empresa productora y las ayudas nuestras por lo general no pueden superar el 50% del coste de esa actividad y en principio he sido muy rápida pero si tenéis alguna pregunta la página web del ICA tenemos toda la información y si queréis mi correo que yo os dirigiría a cualquiera de las subdirecciones es silvia.anoro arroba mcd.es ya está gracias